Hola, bienvenidas y bienvenidos al video sobre cómo participar en la convocatoria de apoyo a proyectos de investigación y creación de los semilleros de la Universidad del Rosario para el periodo 2024-2025. Si eres parte de un semillero activo en la universidad, esta es una gran oportunidad para hacer realidad tus ideas. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer los semilleros de investigación y creación a través de la financiación de proyectos innovadores y creativos. Pero recuerda, para participar en esta convocatoria hay un requisito claro. Es necesario que tu semillero participe en el noveno encuentro de semilleros de investigación y creación que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2024 en la sede del emprendimiento, innovación y creación. Ahora, ¿qué necesitas para participar en la convocatoria? Asegúrate de cumplir estos requisitos mínimos. Tu semillero debe estar liderado por un profesor de carrera de la Universidad del Rosario. Solo se puede presentar una propuesta por profesor. El semillero debe estar activo y registrado ante la Vicerrectoría de Investigación con al menos 6 veces de antigüedad. Y no olvides que es necesario colaborar con al menos otro semillero en tu proyecto. En resumen, el proceso para participar en la convocatoria es muy sencillo. Primero, inscríbete en el encuentro de semilleros de investigación. Segundo, prepara un video donde presentes tu propuesta de investigación o creación. Tercero, luego, durante el encuentro, desarrolla tu propuesta junto con los otros semilleros y defiéndela ante un jurado de expertos. Si tu propuesta es finalista, formaliza tu proyecto ante la Vicerrectoría de Investigación presentando toda la documentación. Aquí están las fechas clave. Inscripción en el encuentro hasta el 23 de octubre. Compartir el video con la propuesta de investigación o conectar con la propuesta en la que te gustaría participar entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre. Participar activamente en el encuentro donde podrás aprender, conectar y hacer parte de un proyecto y ganar el 6 y 7 de noviembre. Formalizar la propuesta de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación entre el 8 y el 20 de noviembre. No olvides que la publicación inicial del listado de propuestas que cumplen con los requisitos mínimos se hará el 27 de noviembre. En cuanto a la financiación, hay dos modalidades disponibles. La primera, dedicada a proyectos con dos semilleros interdisciplinares que pueden recibir hasta 10 millones de pesos cada proyecto. Y la segunda modalidad, proyectos con tres o más semilleros o aquellos proyectos que incluyan alianzas con otros actores del ecosistema de investigación que pueden recibir hasta 30 millones de pesos cada proyecto. Así que no te pierdas esta oportunidad. Participa en el noveno encuentro de semilleros, presenta tu proyecto y postúlate a la convocatoria de apoyo a proyectos de investigación creación de los semilleros de investigación OR. Esperamos ver tus ideas hechas realidad. Para más detalles, consulta la página del encuentro, los términos de referencia de la convocatoria o contáctanos a servicioscray.edu.co si tienes alguna duda.